¿Qué es el dictamen para elegir al sustituto? Entrega de la medalla a Belisario Domínguez al periodista Carlos Payán Belver. En el viejo recinto de Sicotencátal se iniciará la sesión ordinaria para desahogar, entre otros asuntos, al ministro faltante en el máximo tribunal. ¿Qué es el dictamen para elegir al sustituto? 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 La alternativa es la única posible en algunos lugares de México, como Guerrero, Oaxaca, Sinaloa o Tamaulipas, donde a su juicio no hay Estado de Derecho. En respuesta a la primera ronda de intervenciones de senadores en la comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, previo a la elección de un nuevo ministro del alto tribunal, dijo no estar de acuerdo en que los militares se hagan cargo de la justicia. Sin embargo, ante la emergencia que se vive en México, no hay más alternativa que colocar en esa labor a las Fuerzas Armadas. Respecto a la Guardia Nacional, opinó que debe estar bajo un mando civil y dictarle una temporalidad determinada para su actuación, mientras se mejoran las capacidades de las policías locales. Ortiz a HLF se comprometió, en caso de ser elegida ministra, a actuar siempre de manera objetiva e independiente, y aseguró que, de presentarse un conflicto de intereses, será la primera en excusarse en el asunto que corresponda. Estaré en contacto con la ciudadanía y la sociedad civil. La única manera de seguir el pulso de la población es teniendo el contacto con ella. De llegar a ser ministra voy a tener la puerta abierta, para todos, sin distinción, abierta al diálogo y a la escucha. Comparece Loretta Ortiz ante la comisión de justica del Senado como integrante de la terna a ministro de la Suprema Corte. Fotos Mauricio Guizar, el Sol de México no seré la ministra del presidente, Cecilia Maya Celia Maya García. Aseguro que de ser electa por el Senado de la República a dicho cargo, no voy a ser la ministra del presidente, eso sí se los digo con toda honestidad y siguiéndole agradeciendo al presidente que me haya tomado en cuenta. En el marco de su comparecencia ante la comisión de justicia del Senado de la República y al ser cuestionada por la senadora panista Xochitl Gálvez, ¿de cuál será su posición? En la SCJN en caso de ser electa y tener que decidir sobre controversias en obras públicas impulsadas por el Ejecutivo Federal y que podrían ser controvertidas por un particular. Si mis constancias y lo que yo tenga en el expediente indican que lo que está haciendo el gobierno está mal, pues yo tengo que proteger al que me está pidiendo justicia, pues para eso estoy, si no entonces para que me apunto y vengo ante ustedes a que se defienda la independencia del Poder Judicial. Con información de Notimex Afiliación Política no es impedimento para ser ministra. Celia Maya García Yacob Sánchez, el Sol de México, la aspirante al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Celia Maya García. Defendió que militar en un partido no es un impedimento para poder ejercer el cargo de ministro, aunque detalló también renunciaría a su registro dentro de Morena de ser un impedimento para ocupar la vacante en la SCJN. Una afiliación política no es un impedimento en la ley. Más bien creo que todos los ciudadanos tenemos un pensamiento político y sabemos lo que queremos para nuestro país, dijo ante la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Si renunciaría si eso es una objeción. No se me ocurrió, agregó, después de que Loreta Ortiz anunció que renunciaba a su militancia en Morena para que su independencia no fuera cuestionada por esta razón. Lee aquí el detalle de la nota flecha hacia abajo comparece Cecilia Maya García comparece Celia Maya García ante la Comisión de Justicia del Senado como integrante de la Terna a ministro de la Suprema Corte. Fotos Mauricio Guizar, El Sol de México Loretta Ortiz renuncia a su militancia en Morena. Loretta Ortiz, una de las nominadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, renunció este lunes a su militancia al Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Lee aquí el detalle de la información flecha hacia abajo. Ramón Menchaca garantiza piso parejo en elección del próximo ministro. Jacob Sánchez, El Sol de México Foto Mauricio Guizar, El Sol de México El presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. El senador Julio Ramón Menchaca garantizó que habrá piso parejo en la elección del próximo ministro que integre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de que se denunciara por parte de diversos sectores de la sociedad civil que existe una terna que guarda cierta cercanía con la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, El senador de Morena, Julio Ramón Menchaca, negó que exista un acuerdo por el que se beneficie a alguno de los aspirantes que comparecen este lunes frente a la comisión que preside. Esta es una gran prueba, porque esto es público. Aquí todo el mundo lo está conociendo, añadió tras la comparecencia del aspirante a ministro Juan Luis González Alcántara. Además, consideró que los perfiles que defenderán su candidatura frente a la Comisión de Justicia son de alto nivel, por lo que lamentó que sólo sea una persona la que resulte idónea para ocupar el cargo en el más alto tribunal del país. Aquí los tres perfiles son de alto nivel, desafortunadamente será un solo nombramiento, acotó. No me preocuparía ganar menos que el presidente, Juan Luis González Alcántara y Jacob Sánchez, el Sol de México durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia. Juan Luis González Alcántara resaltó que es necesario un perfil constitucional como el del ministro saliente, José Ramón Cosío Díaz, así como un replanteamiento de las percepciones salariales con respecto a la especialidad, antigüedad y preparación en el cargo. Ante los senadores, González Alcántara afirmó que, «la función es tan honrosa que no me preocuparía ganar menos que el presidente de la República». Al tiempo que apostó por un modelo en el que se haga diferencia salarial entre los propios ministros, en el que se fije su percepción de acuerdo con su experiencia profesional, académica y su antigüedad en el cargo dentro del más alto tribunal. «Yo no veo por qué no podamos revisar también los sueldos del Poder Judicial Federal», comentó. «Aquí el detalle de la información flecha hacia abajo rechazan ONG Terna para la Corte Manrique Gandaria, el Sol de México e organizaciones de la sociedad civil, expresaron su inconformidad ante la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la designación de la persona que sustituirá al ministro en retiro José Ramón Cosío Díaz, ya que no garantiza la designación de una persona idónea para el cargo de ministro». Ana Cristina Ruelas, de artículo 19, señala que esto no abona a que la integración del Pleno de la SCJN avance con el principio constitucional de paridad, ni fortalece la confianza de la ciudadanía en la independencia de la más alta corte de la nación, como lo exigen los estándares internacionales. «Señala que la militancia partidista y la cercanía con otros poderes de la Unión y grupos políticos por parte de las personas que integran la Terna, Loretta Ortiza HLF, Celia Amaya García y a Juan Luis González Alcántara Carranca. «Son circunstancias que no deben formar parte de los antecedentes de quienes aspiran a ocupar el cargo en la Corte, y que son incompatibles con la independencia que deben exhibirlos y las ministras del máximo tribunal constitucional». Ruelas, afirmó que la propuesta del primer mandatario no garantiza la independencia del poder judicial, ni garantiza la confianza en las instituciones. Por su parte, Mariana Niembro, integrante de Borde Político, destacó que la Cámara Alta tiene la oportunidad histórica de rechazar la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las organizaciones de la sociedad civil puntualizaron que el Senado de la República tiene ahora la gran responsabilidad y obligación de analizar exhaustivamente la idoneidad de la terna recibida por el Ejecutivo y de valorar estas circunstancias, así como la trayectoria de las tres personas propuestas, considerando las objeciones e información proporcionada por la sociedad civil durante las entrevistas que se realizarán el día de hoy por la Comisión de Justicia. La función de control y contrapeso de quienes integran el Senado de la República es esencial para la transformación del país, la cual atraviesa por designaciones transparentes, incluyentes y con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. En esa medida, las propias instituciones también se fortalecen. En la actual situación del país, es urgente contar con una suprema corte independiente para que la defensa de la Constitución, la democracia y los derechos de las personas de esta sociedad sea efectiva, señalan las ONGs. Entre las organizaciones que expresaron su inconformidad están Artículo 19 México, Borde Político, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, X Justicia para las Mujeres, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, FJEDD, entre otros. Comienza renovación en la Corte Jacob Sánchez, el Sol de México, Juan Luis González Alcantara ante la vacante en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Justicia en el Senado de la República comenzó las comparecencias de los aspirantes a ministro, quienes fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una terna enviada a este órgano legislativo el pasado 6 de diciembre. La sala de protocolo de la Mesa Directiva del Senado, los senadores que integran dicha comisión arrancarán con la intervención de Juan Luis González Alcántara Carranca. Posteriormente, los senadores escucharán a Celia Amaya García y Loreta Ortiz con lo que decidirán si los aspirantes a ministro cumplen con los requisitos de idoneidad para ocupar el cargo en el máximo tribunal del país. Inicia comparecencia de Juan Luis González Alcántara Comparece Juan Luis González Alcántara ante la Comisión de Justicia del Senado como integrante de la terna a ministro de la Suprema Corte. Inician comparecencias de candidatos Hoy dan inicio las comparecencias de los tres candidatos a sustituir al ministro José Ramón Cosío Díaz. Primer comparecencia a las 11 horas a Juan Luis González Alcántara, a las 4 de la tarde a Celia Amaya García y a las 19 horas a Loreta Ortiz a HLF. Te puede interesar más noticias. ¡Suscríbete al canal!